Te conocí de gitanas de una noche de verano, cuando yo a ti te miraba, quería besarte en los labios. Que ya me saltan los labios, apenas te conocía, ya me estaban volando, cuando el alma ya dejaba, yo ya no pude negarlo. Panto la vida, que hasta el día de mi muerte, yo te carré pa' toda la vida, porque tú eres mi sueño y por ti daría la vida. ¡Gracias!